Eh, todo lo que me toca Eh, preparaos pa' esto, primos No, no Eh, comete mi pena, eh No me relajo Estoy sanándome las heridas No lo sé J.P. Nuria Con el Adrián Yugenau Pena, penita Aquí en mi psicólogo En mi médico, primo Dos mil catorce Dos cuatro siete Siempre con lo mismo Estamos en el quince ya Saludos pa' mis hermanitos Saludos para todos Para el orce Para la mer Para la ancha Para la cueva Para mi primo el Héctor Para el ASIC Que lo tengo lejos Para la nueve ocho cero Mi familia Para mis primos Eh, para todos Para mi tata Para la dos Si me dejo alguno Lo siento Para ti papá también Y para mi mamá Que espero que no lo escuchéis Nueve ocho cero Pena, penita Escucha esto Escúchalo Escúchalo Escúchalo, primo, eh Pena, penita Ay, pinta Harry E Cmo Pena Cpo aram